Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Familiares de un bebé que murió en el Hospital Regional del Magdalena Medio en las últimas horas llegaron hasta la redacción de Enlace Noticias Fin de Semana para reclamar por lo que ellos consideran fue un descuido que terminó costándole la vida a la criatura. La abuela del bebé muerto resume así lo sucedido. Ella adentró, me dijeron cesárea, tuvo un niño, un bebé, el 5 de marzo. Me lo dejaron allá y entonces el niño me falleció anoche. Ella estuvo allá todo el día hasta las 5 de la tarde, a las 5 y 15 llegó a la casa. Le pregunté, mami, el niño quedó bien, ya tomó terito, tomó seno, lo dejé medio lado, le saqué los gases, mami. Y a las 6 y media la llamaron, que el niño ha fallecido. Y cuando yo llego, que lo tenían todo tapadito, yo lo descubrí, lo cogí, lo abrací, lo cogí, lo acaricié y lo vio todo moreteado, las caritas, las piernas, todo el cuerpito todo moreteado. Por su parte, el padre del menor muerto, en su desconsuelo, no concibe que haya perdido a su bebé, a su primer hijo y exige que las directivas del regional den una explicación de cuál fue la causa del deceso. El día de ayer, otra vez fuimos y el bebé salió, lo mostraron, y el bebé estaba bien, él estaba fuerte, él se veía bien, no tenía nada. Y lo llamaron a las 6 y media de la tarde del día de ayer, sábado, que el bebé estaba muerto, así de chévere, y que murió sobre un ahogo, sobre el que le vino la leche materna, no sé. Y hicieron lo posible, supuestamente, pero en realidad ya no se ve, no se ve el cuidado hacia los bebés. Allá hay una negligencia tremenda y murió, y no sé qué hacer, porque el bebé murió así, si no hay motivo, y los exámenes los voy a buscar, hoy domingo los voy a buscar para ir a entregarlo al hospital para verificar cuál era la bacteria que tenía el bebé. Y el niño está muerto. En las noticias fin de semana tuvo contacto telefónico con el gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, Armando Segura, quien dijo que hasta este lunes habrá un pronunciamiento oficial de lo sucedido, pero descartó que el caso haya obedecido a negligencia médica.